Vale, Mac. Primero corremos contra las bandas y luego desafiamos a los jefes uno por uno. Deberíamos ganar la reputación necesaria para la carrera de los forajidos. Hora de ver a la lista de distinta y desafiar la unidad. ¡Súper! 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 ¡Disfruta, segundón! ¡Joder! ¡Ya me cuesta bastante mantener a esos ríos lejos del aeródromo! ¡No, también! Tengo que hacerlo, Ra, lo siento. No vi una mierda los dientes. Tienes razón. No lo siento. En fin, tú... ¡Machácalos de mi parte! ¡Que no decaiga! ¡Ya casi está! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!